Esta hermosa especie de mariposa es mundialmente conocida por ser la artífice de la migración de mariposas más larga y extensa del mundo. Este increíble viaje comienza entre finales de verano y mediados de otoño, momento en el cual las mariposas monarca emprenderán su vuelo desde las montañas rocayosas ubicadas al sur de Canadá y el norte de Estados Unidos, hacia los húmedos y templados bosques ubicados en el centro norte de México, lugar en donde hibernarán y sortearán el clima permitiendo la supervivencia de la especie. Un dato interesante es que la llegada de las mariposas monarca a México coincide con la celebración de Día de Muertos, por lo que se les ha atribuido con la visita de las almas de los seres queridos de quienes celebran esta festividad. Dichas almas vuelven en forma de mariposas monarca para visitar a sus familias y seres amados y decirles que están allí, con ellos. La mariposa monarca pertenece al orden Lepidoptera, a la familia Nymphalidae y su madre.